¿Qué es el Ecoparque Centenario? De buenas dimensiones, con varios atractivos aquí para la diversión, el entretenimiento y la sana convivencia. Allá está el Centro Cultural que está por concluirse. Me congratulo realmente de poder acompañar el día de hoy la inauguración de este parque, que es cumplimiento de un compromiso más. Que además de ello, ustedes aquí han sido testigos de la entrega, pues obviamente solo simbólica de algunas viviendas, que forman parte del programa Vivienda Joven. Hemos apoyado para la adquisición de vivienda a más de medio millón de jóvenes. Para que sepan que son familias beneficiarias del programa Vivienda Joven. Son familias jóvenes que ya se hicieron de su casa. Felicidades a todos. Muchas gracias. Vine a recibir mi Vivienda Joven por parte del Presidente de la República. Que es el que nos ha apoyado a los jóvenes. Vivienda Joven, un programa que va a seguir creciendo, un programa que vamos a ampliar para todos los jóvenes que no tienen acceso a ningún otro instrumento de apoyo para hacerse de una vivienda. Ya tiene su casa, ya no debe nada y tiene un apoyo importante para poder hacerse de su vivienda. Aunque sin ellos nosotros no podemos tener una casa para nosotros. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, queriendo incidir y transformar la vida de muchas familias en nuestro país. Me da mucho gusto estar aquí en Zacatecas. Agradecerles siempre la generosidad y hospitalidad de los zacatecanos, que siempre es cálida, amable y generosa. ¡Gracias!